Y vamos a hablar acerca del talento. Creo que el talento es una cuestión de decisión. Y por lo tanto, como el talento tiene que ver con la decisión, es decir, la decisión de conectar con tu talento, la decisión de desarrollar tu talento, entonces me parece que tengo que daros la enhorabuena por estar aquí, porque habéis tomado la decisión de usar vuestro tiempo esta tarde en venir aquí a escuchar esta charla en lugar de hacer otra cosa. Podrías haber hecho mil cosas más, ¿no? Así que, muchas gracias por venir. ¿Bien? Y no solamente muchas gracias por venir, enhorabuena por venir. Y estar aquí. Habéis dado el primer paso para conectar con vuestro talento. Y ahora me gustaría hablaros, o hacer una definición de lo que es el talento. Talento tiene que ver con potenciales. Y podemos decir que todos nacemos con un potencial. O con varios potenciales. Somos como una semilla cuando nacemos. Y a medida que nos vamos desarrollando y vamos conectando con ese potencial, dependiendo de cómo sea nuestro ambiente, que bien puede ser familiar, puede ser de tipo social o de tipo educativo, vamos a conseguir ir alcanzando una autorrealización o no. Es cierto que hay muchas personas que terminan quedándose en el estado potencial. Pasan toda su vida en ese estado porque no llegan a conectar con su talento. Sin embargo, queremos ser de los que conectan con su talento y se autorealizan. Igual que la semilla que termina por transformarse en un árbol. Y sobre esto, cuando hablamos de autorrealización, tenemos que entender que no es que autorealizas y ya. sino que la autorealización es un proceso permanente. Igual que el árbol no deja de crecer desde el momento en el que brota, pues el que se autorealiza está en un proceso de autorealización permanente y de crecimiento constante. Entendemos, vamos entendiendo entonces lo que es el talento. Son unos dones. Es algo que nosotros tenemos especial, que nos viene dado y que nos viene dado por la genética. nacemos con ello y que se diferencia del concepto de competencia. No es lo mismo talento que competencia. La competencia es algo que se adquiere. Lo puedes estudiar en una escuela. Te puedes preparar, te puedes entrenar y puedes adquirir una competencia. Mientras que el talento es algo que va contigo y va contigo desde que naces. También lo puedes desarrollar naturalmente, pero lo vas a desarrollar de una forma mucho más fácil. Y es más, vas a adquirir un nivel de competencia que será mucho mayor que cuando se trata de una simple competencia. Quiero que vayáis pensando ya, porque esta va a ser una charla, pero al mismo tiempo también va a ser un taller. Y va a ser muy interesante que vais a tener la oportunidad de conectar con vuestros talentos y vuestras competencias. Vais a reflexionar sobre ello. Quiero que vayáis reflexionando ya. Es decir, ¿qué es eso que tú sabes hacer? ¿Qué sabes hacer? ¿Eso que sabes hacer es una competencia o es un talento? ¿Lo sabes hacer porque lo traías ya o traías esa facilidad para hacerlo desde que eras niño? ¿O es algo que has aprendido y que no estaba incluido, digamos, dentro de tus dones o de tus talentos? Empezad a pensar en ello. Sabéis que tenemos un tiempo libre mental. Es decir, nuestro cerebro es capaz de procesar muchísima más información que la que una persona es capaz de transmitir a través de la palabra. Como tenéis tiempo libre mental, escuchadme con mucha atención, pero también podéis ir pensando ya en esto, a lo largo del desarrollo de la conferencia. ¿Bien? Es decir, ¿qué es competencia en mi caso y qué son talentos? Porque luego trabajaremos con ello. Haremos una pequeña actividad. Es importante para entender en toda su globalidad el concepto de talento que trabajemos con dos triadas. Vamos a hablar de dos triadas. Una primera triada que tiene que ver con conectar con el talento y una segunda triada que tiene que ver con desarrollar el talento. Y las dos son esenciales, como vamos a ver ahora a continuación. Y luego, finalmente, lo que vamos a ver en esta charla es cómo la imaginación activa, es un término que acuña Jung y que otros filósofos posteriormente también han utilizado, la imaginación activa también tiene un papel muy importante no solamente en conectar, desarrollar tu talento, sino en conseguir tus objetivos. Hacer realidad aquello que deseas. Y esto es lo que vamos a ver en conjunto en la charla. Y después haremos, como os digo, una pequeña actividad que va a transformar este espacio en un espacio de taller, no simplemente un espacio de conferencia. Bien, pues vamos a ver esa primera triada. Este triángulo que he dibujado aquí, bien podría ser la base de una pirámide. En esa base de la pirámide tenemos por un lado los talentos, por otro lado los contextos, y encima tenemos el arquetipo. Ya hemos explicado lo que es el talento, pero ¿qué es el contexto? Bueno, el contexto es el entorno donde tú ejerces tu talento. Eso es el contexto. Imaginaos una persona que tiene la capacidad o tiene el talento innato para la enseñanza. Puede enseñar en una universidad, o en un colegio, o en un parvulario, o puede enseñar en una academia, o podría enseñar enseñanza religiosa, o puede ser una enseñanza que tenga que ver con ciencias, o con literatura, o con... Es decir, el contexto puede ser muy amplio y muy variado, más allá del talento. Y esto es importante que lo definamos. Y luego por otro lado está el arquetipo. El concepto del arquetipo es una cuestión muy importante. El arquetipo tiene que ver con nuestros impulsos vitales, con nuestros anhelos, con nuestras aspiraciones. Y tiene mucho que ver con eso que llevamos desde que nacemos, ¿no? Y que está en nuestra personalidad. ¿Bien? En todos los aspectos de nuestra personalidad con los que hemos nacido. Y con eso tiene que ver el arquetipo. Entonces, si por ejemplo decimos un arquetipo Zeus. Vamos a conocer todos los arquetipos hoy. Me voy a apoyar los arquetipos de Jan Sinoda. ¿Bien? Jan Sinoda hace una definición de los arquetipos en base a las diferentes deidades griegas. Vamos a trabajar con esas deidades griegas. Las vamos a utilizar como modelo arquetípico para poder realizar lo que vamos a hacer aquí hoy. Por eso voy a utilizar una de esas deidades griegas para ponernos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del arquetipo Zeus. Bueno, pues Zeus sabemos que es el dios del cielo. Su contexto natural es el cielo. Zeus tiene una herramienta de poder. Sabemos que es una herramienta de poder. Si habéis estudiado un poquito la mitología, ¿quién lo sabe, por cierto? El rayo. El rayo. ¿Quién lo dijo? Muy bien, Mónica. El rayo, esa es su herramienta de poder. El rayo desde el cielo. Y el águila. El águila le permite tener una gran visión de conjunto. Y desde su, digamos, desde esa dimensión o desde ese contexto que para él es natural, él puede observar, con visión de conjunto y su fin de perspectiva, un cuadro general y de ese cuadro general elegir aquello que le interesa. Eso es lo que hace el águila. Se enfoca en la presa y una vez que ha enfocado en la presa, va por ella. ¿Bien? Este es el talento de Zeus. Zeus es el dios del cielo. Su talento es el poder. ¿Bien? ¿Cómo ejerce ese talento? A través de sus herramientas de poder. El rayo, como hemos dicho, y el águila. ¿Bien? Contexto de Zeus, herramienta de poder de Zeus, talento. Pero también hay otros dioses griegos. Por ejemplo, si habláramos de Artemisa. Artemisa es la diosa de los bosques. Y es una diosa que representa la capacidad de la iniciativa. Iniciar las cosas, el emprendimiento. Poner la vista en el objetivo y con la flecha, tener la certeza de poder alcanzarlo. Esa es Artemisa. Pero Artemisa, que es diosa de los bosques, se mueve en un entorno, o en un contexto bien diferente al contexto en el cual se mueve Zeus. ¿Bien? Si a Zeus le sacamos del cielo y lo metemos en el bosque, se pierde. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los árboles le impiden ver el bosque. Y pierde la perspectiva. Y al perder la perspectiva, pierde su poder. Entonces, no sirve de nada a su talento. Por lo tanto, es muy importante, es muy importante, esto nos ilustra, que es fundamental, no solamente que conectemos con el talento, sino que además conectemos con el contexto óptimo. Igual pasaría con Artemisa. Muy bien, se defiende estupendamente en el bosque, pero si la llevas al territorio de Poseidón, que es el océano, las profundidades oceánicas, con su arte y con sus flechas, no podría conseguir sus propósitos. ¿Bien? Importantísimo este concepto. Yo podría hablar por un caso real, el caso de Ana. Una mujer con una gran capacidad para, a través de la palabra, conseguir convencer. Su don es la comunicación, su talento es la comunicación, pero lo ha estado ejerciendo durante mucho tiempo, en un contexto que no era el contexto adecuado. Y no era feliz. ¿Por qué? Porque estaba trabajando viniendo seguros. Era buena, lo hacía bien, pero trabajaba en un sector que no era su contexto. Decidió cambiar de sector, empezó a trabajar en un sector nuevo, distinto, que tiene que ver con el desarrollo personal, y ahora se siente bien. Ahora está contenta, ahora está feliz. ¿Bien? Entonces, de alguna forma, como nuestro talento es algo tan innato, tan intrínseco, de alguna forma vamos, o bien buscando, sin darnos cuenta, ejercer ese talento, o bien buscando ejercer el contexto. ¿Bien? El arquetipo nos va impulsando. Y casi todo el mundo, casi todo el mundo, o bien conecta con el talento, o bien conecta con el contexto. ¿Bien? Intuitivamente. Lo importante, la clave está en conectar con ambas cosas. Y, por supuesto, también con el arquetipo, que es algo que iremos explicando ahora más adelante con más detalles. Bueno, pues aquí tenemos la base, ¿no? Digamos, la base para construir una persona autorealizada sería que la persona conectase con su talento, que tiene que ver con contexto, arquetipo, y talento. Voy a poner también un ejemplo con dos personajes históricos que yo creo que también nos pueden ayudar un poquito a entender. Dos personajes bien conocidos. Un personaje que podemos decir muy negativo, de nuestra historia moderna, que podría ser, por cierto. Eres el primero que os ha venido a hablar. Muy bien. Y un personaje que podemos decir, bueno, positivo, entre comillas, todavía está ahí en el poder. Y tenemos que ver cómo lo hace. Baraco, Baraco, Baraco. Muy bien. Vamos a poner estos dos personajes para entender precisamente todo esto. ¿Bien? Para entenderlo, digamos, en mayor profundidad y que podáis empezar a asociarlo con vosotros mismos. Entonces, vamos a poner el ejemplo de Cidro. Vamos con el negativo en primer lugar para que luego nos quede bueno. Bueno, Cidro es un personaje que nace en el seno de una familia un poco atípica. La madre, este era su... El padre estaba casado con una señora, la madre de Hitler, que era su tercer matrimonio. Los tres hijos de la madre de Hitler habían muerto. Hitler era su único hijo. Por tanto, le mimó hasta el extremo. Le adoraba. Sentía adoración por su hijo. Así que todo lo que el hijo hacía estaba bien hecho. Gracias por encender la luz porque ahora os veo las caras y entonces no os podía ver. Todo lo que hacía su hijo estaba bien hecho. En cambio, el padre era justamente lo contrario. Era un hombre exigente. Un hombre academicista que había tenido que trabajar mucho, que había tenido que esforzarse para conseguir la posición en la que se encontraba. Era un alto funcionario y que a su vez le exigía a Adolf. Pero de tal manera que le castigaba y le pegaba. Físicamente usaba la violencia todos los días con él. Porque Adolf quería ser artista y el padre quería que su hijo fuese funcionario. No podía ser un simple artista. Adolf no era buen estudiante, no le gustaban los estudios y él quería que rindiese a nivel de un hijo digno de su padre. Entonces aquí empezamos a ver cómo se empieza a manifestar el arquetipo de Adolf. Su arquetipo era un arquetipo de Cestos. Cestos es el dios del fuego y de la forja. Es un dios que es expulsado del cielo. El cielo de Zeus. El Zeus y Hera, los padres de Cestos, rechazan, lo rechazan, no les gusta. Entonces lo expulsan y al caer del cielo él se lesiona, se daña un tobillo y queda tuyido de por vida. ¿Qué le ocurre a Cestos? Que siente que no se le quiere. No tiene amor por sí mismo. No se ama. Sus padres no le han amado. Y entonces intenta compensar esa falta de amor a través de sus obras. Por eso está trabajando día y noche. Es un trabajador incansable que trabaja día y noche forjando la fragua, haciendo objetos bellos. La perfección que él no tiene y que no se le reconoce intenta incorporarla en su trabajo, en los objetos que realiza. ¿Para qué? Para obtener el reconocimiento que se le niega en casa a través del reconocimiento de su obra, de su trabajo. ¿Bien? Este es el arquetipo de Cestos. Y aquí tenemos a Adolf con esta misma situación. Es decir, el padre no le reconoce, el padre lo rechaza y además lo hace con violencia. sin embargo, la madre le está diciendo eres maravilloso y eres estupendo. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Pues que a él le gusta la pintura y empieza a pintar. Es decir, empieza a buscar el reconocimiento a través de sus obras artísticas. ¿Consigua el reconocimiento? No. Se presenta en la Escuela de Bellas Artes de Viena en dos ocasiones como candidato para ser estudiante de Bellas Artes y en las dos ocasiones le echan para atrás. No se le admite. Es decir, no solamente le rechaza al padre, él que se cree superior porque la madre le ha imbuido esa idea en la cabeza. ¿Bien? Pues se llena de rabia, se llena de ira, pero además es que en su vida ha sufrido la violencia de su padre, con lo cual es la violencia la única manera que tiene de responder ante esa situación de rechazo. Por eso se alista rápidamente en el ejército que por cierto en Austria no le admite. Tampoco. Nuevo rechazo. Entonces se va a Alemania y en Alemania sí le admite en el ejército. ¿Bien? Entonces vemos vemos este este arquetipo Efectos y vemos también en el caso en su caso el talento el talento curiosamente que tenía Hitler. Esto es muy interesante porque tenía talento tenía vocación de ayuda y su talento era de equipo espiritual. Y esto nos conecta con un mito judeo-cristiano que es el mito de Lucifer. Lucifer es expulsado del cielo y era el ángel que mayor luz tenía. Es una persona con una vibración una vibración elevada con una vibración alta. Pero que sin embargo utiliza su conocimiento y su conexión espiritual de una forma negativa a través de la violencia. ¿Bien? Sabemos que Adolf Hitler estaba muy interesado en cuestiones espirituales. Fue un buscador de Sandogría. Esto que parece Indiana Jones y la búsqueda del arca perdida estuvo buscando literalmente el arca perdida. Estaba muy conectado con las filosofías orientales. ¿Bien? Esto era algo que a él interesaba muchísimo. ¿Por qué? Porque tenía mucho que ver con este talento que traía de forma genética ¿no? innatamente. Entonces hemos visto ya el arquetipo es un arquetipo que tiene que ver con Lucifer tiene que ver con Hefestos el dios del fuego curiosamente y de la forja y hemos visto también el talento. ¿Cuál era el contexto ideal de Adolf Hitler? La maestría de la palabra. Un contexto en el cual él pudiera ejercer a través de la palabra y es muy curioso porque él entra en el Partido Nacional Socialista él se convierte en delator de los que habían sido sus compañeros en el ejército y luego cuando vuelve a Baviera en Baviera resulta que se ha establecido una república soviética. ¿Bien? Entonces él se marcha de verdad porque abomina completamente al comunismo y al socialismo y entonces fuera de Baviera es cuando él conecta con el Partido Nacional Socialista con el Partido Nazi y al conectar con el Partido Nazi lo que hace es que se dedica de la cara a sus antiguos compañeros. A esos que están conectando con esa república soviética o con esos pensamientos socialistas. Y a partir de ahí él empieza a participar dentro del Partido Nacional Socialista en charlas, en conferencias, difundiendo la ideología del Partido Nazi y ahí es donde uno de los dirigentes del Partido Nacional Socialista le escucha un día hablar y dice a este le queremos, a este le fichamos y le vamos a poner a la cabeza como orador. Y ahí es donde empezó la carrera política de Adolf Hitler verdaderamente vertiginosa que le llevó a donde le llevó. Es el jefe no solamente del partido sino el líder que gana las elecciones en el país y que después trae lo que trajo a Europa. Quizás sea la historia más oscura que se haya escrito por parte de la humanidad y que tenemos bien reciente. Todavía no ha pasado ni mucho menos un siglo desde aquello. Bueno, por poner un ejemplo un poquito más positivo que tiene que ver con arquetipo, contexto y talento pues vamos a hablar ahora de Obama. Obama, el arquetipo de Obama es un arquetipo de Dionisos. Dionisos que es el dios del vino es decir, Dionisos si lo llevamos a la mitología romana es Baco dios del vino. Es el dios estásico es el dios del disfrute del placer es un dios bailarín le gusta pasarlo bien es un dios cercano cercano a diferencia de Zeus que es un dios distante que necesita esta distancia el caso de Dionisos es justo lo contrario él es cercano y eso lo vemos en Obama es un presidente del gobierno de Estados Unidos pero es capaz de cantar en público de repente coge el micrófono y se pone a cantar o se pone a bailar tan tranquilamente ¿bien? es cercano es sonriente y eso es lo que le otorga el carisma que tiene Obama tremendo carisma ¿verdad? pero ¿cuál es el talento de Obama? tiene que ver con el derecho con la justicia con las leyes con hacer las cosas de forma correcta como tienen que ser ¿vale? es un talento que lo tiene y lo desarrolla conecta con él eso es la gran suerte que él tiene conecta con su talento seguramente sus padres le apoyaron le dieron una buena autoestima y le apoyaron para que cursara estudios de derecho cursa estudios de derecho y como su talento también tiene que ver con la enseñanza primero empieza a trabajar en dos universidades como profesor de derecho y luego posteriormente entra a formar parte de la política ¿por qué? porque su contexto ideal era el mismo de Adolf Hitler tenía que ver con la maestría de la palabra es decir enseñar a través de la palabra convencer a través de la palabra perfecto se fusiona digamos la combinación perfecta para que él llegue a donde a donde ha llegado ¿qué ocurre? podría haber sido un Dionisos en exceso cuando hay un exceso de arquetipo como le ocurría a Adolf Hitler pues eso puede dar muchos problemas ¿no? por ejemplo el exceso de efectos nos lleva al fanatismo trabajar incansablemente hacer las cosas como se tienen que hacer porque hay que alcanzar la perfección la raza aria ¿no? la raza superior ¿bien? el exceso de Dionisos justamente lleva a las que lo contrario una buena vida de ver puede llevar a las drogas ¿bien? hay Dionisos por ahí muy conocidos Michael Jackson Mike Jagger son Dionisos y otros tantos artistas ¿no? también muchos de ellos son homosexuales porque Dionisos digamos que es el aspecto femenino del hombre por eso Dionisos es un dios que está conectado con el sentimiento él se crió entre mujeres se crió entre ninfas ¿no? y por eso esa afinidad con lo femenino y con la mujer y a Obama se le percibe eso se le ve claramente pero sin embargo sin embargo él estudia derecho y es el talento lo que compensa el arquetipo de Dionisos y hace que no sea un arquetipo de Dionisio en exceso sino que esté perfectamente equilibrado luego vamos a ver por qué es importante que el arquetipo esté en equilibrio o que la persona entre en lo que llamamos proceso de individuación así lo llama Jung y otros filósofos vamos a seguir porque ahora vamos a ver la segunda triada de la cual os hablé que tiene grandísima importancia la segunda triada nos permite construir una pirámide ¿lo veis? o sea pasamos de la primera triada que sería la base de la pirámide y ahora vamos a construir una pirámide con esa segunda triada y esa segunda triada son visión visión y propósito es decir una vez que ya conoces cuál es tu talento ahora es importante que conectes emocionalmente y que pongas en marcha con tu talento porque si no no te sirve absolutamente para nada ¿bien? conozco gente que ha estado en mis cursos sobre conectar con tu talento y que a partir de ahí se han movilizado y han conseguido cambiar de contexto profesional y han obtenido un cambio en su vida hay dos personas que sí que se han quedado muy impresionados por lo que han aprendido pero no han hecho nada con eso ¿bien? entonces es muy importante cambiar la visión entender cuál es la visión o los pasos que hay que dar y entender también cuál es el propósito ¿qué es la visión? pues la visión contesta a la pregunta ¿qué? yo con este talento en este contexto con este arquetipo ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿qué? tener una visión de lo que yo quiero hacer de a dónde quiero llegar esto es fundamental y esa visión tiene que ser una visión que defina casi los detalles quiero trabajar y quiero trabajar en una empresa y esa empresa quiero que sea del mundo financiero y si quiero que sea del mundo financiero quiero que sea de la banca ética y si quiero que sea de la banca ética quiero dentro de la empresa estar dentro del departamento de proyectos y dentro de ese departamento quiero liderar o yo siento que tengo capacidad para hacerlo etcétera ¿sí? entonces es muy importante tener una visión definida muy definida ¿de acuerdo? y en esa visión lógicamente tiene que estar el contexto de trabajo y tiene que estar el talento y el arquetipo pero también es muy importante tener un propósito es decir el propósito es el para qué es decir ¿para qué quiero yo alcanzar esa visión? y eso tiene mucho que ver con mi propio desarrollo personal es decir con mis propios aprendizajes ¿qué es lo que yo necesito aprender? ¿qué quiero aprender? ¿y qué quiero alcanzar? mi propósito es hacerme feliz claro que sí quiero que lo que hago coincida con lo que yo soy o sea quiero ser lo más auténtico posible y lo más coherente posible pero además cuidado quiero hacer una aportación al mundo sé que yo no voy a cambiar el mundo pero sé que mi aportación al mundo es necesaria por eso tengo un propósito que está por encima de mí mismo eso es también fundamental en este caso para conseguir convertirte en una persona autorealizada podríamos decir que el propósito es el motor y el propósito tiene mucho que ver no solamente con entender sino también con sentir cosa muy importante ¿bien? normalmente en la sociedad moderna actuamos desde pensar pensamos esto es lo que yo quiero hacer y luego decimos bueno pues vamos a ponernos a hacerlo pero no hemos conectado con lo que sentimos que queremos hacer ¿bien? es muy importante y luego está el elemento misión misión que está por ahí eso de la misión de vida pero no estamos hablando de ese tipo de misión misión responde a cómo es decir qué quiero hacer cómo lo quiero hacer y para qué lo quiero hacer misión responde a cómo por lo tanto tiene que ver con acciones concretas que yo tomo para hacer realidad mi visión y aquí vamos a hablar de microacciones microacciones porque uno puede ponerse puede tener una visión de cuál pueda ser su futuro profesional imaginaos que es un emprendedor y tiene una visión de que quiere montar un restaurante y tiene una visión de cómo quiere que sea el restaurante quiere que sea un restaurante especializado pues no sé nueva cocina y que sea un restaurante de un tamaño determinado y que el tipo de público que asista allí sea de una manera determinada o de un estatus social determinado pero cómo se llega ahí porque ese es un proyecto muy grande pues con microacciones y esto de las microacciones se basa en un principio y el principio es que la mínima acción produce el máximo resultado los expertos en estadística y en cálculo de probabilidades han llegado a la conclusión de que cuando uno ha cubierto el 25% de un proceso el 75% viene como por añadidura y esto lo vemos fácilmente hay ejemplos que nos lo muestran el jugador de tenis ¿bien? le golpea la pelota es un sintagestón ¿bien? lo que hace es que inicia un movimiento mucho más largo un recorrido mucho más largo de la pelota que lleva la pelota si el golpe es certero justamente a la línea de fondo allá donde el adversario no puede alcanzar también esto lo vemos en el fútbol ¿no? cuando un jugador golpea el balón inicia es un mínimo movimiento pero que desplaza la pelota la pelota durante muchos metros o el tren se necesita mucha energía para mover un tren pero la energía se necesita al principio hay que arrancar el motor poner el motor en marcha se necesita energía al principio pero una vez que el tren ha alcanzado la velocidad de crucero entonces es bien simple el tren sencillamente se va deslizando sobre la vía de forma fácil ¿bien? y sin apenas consumo de energía ¿si? ¿entendemos? y esto es algo de lo cual hablaba Milton Erickson y es algo de lo cual ya hablaba Arquímedes desde la antigüedad él decía dadme una palanca y mover el mundo es así de sencillo por eso ¿cómo podemos hacer microacciones? es decir si alguien entiende dice bueno sé cuál es mi talento sé cuál es mi contexto conozco perfectamente mi arquetipo y ahora tengo una visión de dónde quiero llegar la siento en el corazón lo vivo como un propósito y ¿ahora qué tengo que hacer? ah, tengo que hacer microacciones ¿qué microacciones pueden ser esas? sugerencias visítate cinco páginas web que tengan que ver con eso que tú quieres hacer y que está en tu visión léete cinco libros que tengan que ver con eso que está en tu visión eh eh obten cinco mentores cuando digo obten cinco mentores ahora es muy fácil te metes en blogs especializados y ahí tienes a tus mentores ¿bien? síguelos por ejemplo en el caso del restaurante que decíamos si quieres montar un restaurante y que es un restaurante de nueva cocina vendrá a comer a cinco restaurantes de nueva cocina y ahí ves el menú que tienen de ajustar los platos y y bueno te vas dando cuenta de lo que de las posibilidades que tienes y también de lo que esos no están dando que a lo mejor tú puedes dar puedes dar como un servicio diferencial con el resto ¿bien? son pequeños movimientos pequeñas acciones que van produciendo grandes resultados ¿bien? por eso cuando decimos no tenemos que tener una visión y tenemos que tener un propósito y con eso estamos creando la realidad sí pero no es necesario también que tomemos acción ¿bien? acciones pequeñas que producen grandes resultados bueno podemos decir que cuando la persona conectada con su talento y hay visión visión y propósito ahora tenemos al individuo en un proceso de autorrealización que es algo fundamental vamos a a la siguiente y ahora vamos a ver que para que el individuo pueda estar en ese proceso permanente de autorrealización es necesario que utilice la imaginación activa ahora sí una vez que ya tenemos claras las acciones damos paso a esas acciones entonces vamos a la imaginación activa lo que he dibujado ahí es un muñeco cerilla ¿lo veis? dentro de de la pirámide la cabeza los bracitos y aquí las piernas ¿bien? entonces ahora nos vamos a apoyar en una teoría que no es mía es una teoría de un filósofo que se llama Darío Salas Sommer él habla de la imaginación activa toma este este concepto de de Jung y entonces él dice que tenemos si pasamos a la siguiente lo vamos a poder ver eso es él dice que tenemos todos un modelo interno y ese modelo interno es nuestro tal está ubicado en el centro prácticamente en la zona profunda de nuestro cerebro y él dice que entre el talamo y el sistema nervioso central ahí es donde radica la conciencia ahí está la conciencia y ahí está la posibilidad de conectarnos con eso que llamamos el inconsciente colectivo a algunos le llaman la gran mente ¿bien? a otros le llaman el universo de las infinitas posibilidades ahí es donde está nuestro modelo interno es decir nuestra conciencia individual puede conectar con la gran conciencia colectiva ¿bien? pero para ello es necesario de esa manera podríamos crear nuevas realidades para ello es necesario que se den una serie de condiciones vamos a ver que se deben dar tres condiciones bien en primer lugar hemos visto el talamo seguimos y la primera condición que se debe dar tiene que ver con el corazón es decir tienes que tener un deseo que sea un deseo coherente un deseo coherente con lo que tú piensas un deseo coherente con tu arquetipo con lo que tú eres con tu identidad un deseo que tiene que estar sostenido en el tiempo no puede ser un deseo que tienes hoy uno y mañana tienes otro distinto y al día siguiente cambias es un deseo profundo es un deseo intenso y mantenido en el tiempo porque si no no estamos mandando un mensaje coherente al universo ¿bien? por cierto decimos que es el universo de las infinitas posibilidades desde el punto de vista del universo o desde el punto de vista del inconsciente colectivo no hay preferencias en el inconsciente colectivo no hay nadie que le importe un pimiento cuáles son tus elecciones es decir no tiene preferencias están todas las posibilidades está la posibilidad de que hoy hubieras venido aquí o de que no hubieras venido o de que hubieras estado en otro sitio de que enfermes de que no enfermes de que obtengas éxito de que no lo tengas de que haga realidad tu visión o no haga realidad tu visión están todas las posibilidades y esto es lo que nos enseña la física cuántica estamos hablando de ciencia eso está ahí ¿quién determina qué cosas de tu universo de ese inconsciente colectivo vas a traer a tu vida? ¿es tú? es tu grado de coherencia es que tu sistema nervioso como dice Darío Salas esté completamente tranquilo esté en un estado de coherencia esté bien que tu corazón y tus deseos sean coherentes también ¿bien? entonces eso es lo que hace que traigamos lo que hay en el inconsciente colectivo que en realidad son las infinitas posibilidades aquí me viene un poco a la mente en este momento unas palabras de Pablo Coelho cuando él dice cuando alguien desea algo y lo desea desde el corazón todo el universo conspira para que lo consiga ¿bien? todo ese universo que conspira para que lo consiga en realidad es como tú formas parte porque ese universo está ahí y está aquí también dentro ¿bien? entonces estás conspirando por completo tú mismo ¿bien? para conseguir eso que deseas ¿no? esa visión que tienes entonces muy importante un corazón que sea un corazón coherente coherente con el pensamiento y coherente con la acción que estás tomando y ahora el sistema nervioso que ya había mencionado anteriormente el sistema nervioso está conectado al tádamo y actúa según esta teoría como una antena es como una antena de frecuencia que nos conecta al inconsciente colectivo la antena el modem esto lo comparaba Dario Sadas al ordenador que está conectado a la gran red la gran red es internet la gran red sería el universo de las infinitas posibilidades depende de cuáles sean nuestros intereses nos vamos a conectar a unas partes o nos vamos a conectar a otras vamos a traer unas cosas o vamos a traer otras no es lo mismo el señor por ejemplo que está obsesionado con la pederastia pues lógicamente visitará un tipo de páginas de internet que no visitamos ningún otro el resto de los mortales los mortales normales no visitamos las páginas pero para ese señor internet es eso ¿bien? y y ocurre lo mismo pues con el señor que es aficionado pues yo que sé a los videojuegos o que le interesa el mundo de la salud o que le interesa el mundo de la política etcétera cada persona según sus intereses accede a una parte de ese mundo o universo digamos digital o universo de internet pues lo mismo ocurre exactamente lo mismo ocurre con el universo de las infinitas posibilidades ¿bien? depende de cuáles sean nuestro nuestro arquetipo depende de cuáles sean nuestros intereses nuestros propósitos vamos a acceder a unas cosas u otras y luego hay una cuestión que tiene una una grandísima importancia si seguimos por favor y que tiene que ver tiene que ver precisamente con el arquetipo ¿bien? este sería el tercer elemento de esta tercera triada el arquetipo el arquetipo es un elemento fundamental y el arquetipo tiene que estar en coherencia esto es lo que denominó Jung estado de individuación tiene que estar en coherencia es decir si imaginemos que tú tienes un arquetipo Hermes el arquetipo de Hermes el arquetipo del viajero el comunicador es un arquetipo que requiere de movimiento que requiere de la acción es libre no le gusta atarse no le gusta atarse por lo tanto huye normalmente de tener una casa propia le gusta viajar por el mundo ¿bien? y luego es un arquetipo digamos bastante creativo y bastante engañoso si lo llevas al extremo pues es una persona que puede estar inventando permanentemente creando permanentemente y tiene una conversación contigo y te puede estar engañando porque tiene facilidad para hacerlo eso si lo llevas al extremo ¿bien? lo contrario de un Hermes sería un apolo un apolo es una persona recta decimos apolíneo hace lo que tiene que hacer lo que es correcto se apoya siempre en la verdad busca siempre comportarse conforme sabe que los demás esperan que se comporte ¿bien? ¿qué ocurre si alguien tiene el arquetipo de Hermes y lo tiene en exceso? que el arquetipo de Apolo está en la sombra y desde la sombra está haciendo un boicot está haciéndole la guerra de guerrillas a Hermes poniendo este ejemplo como puede ser otro de muchos ejemplos porque todos los arquetipos tienen sus luces y tienen sus sombras está haciendo la guerra de guerrillas a Hermes ¿y qué señal queréis que se está mandando el universo? se está mandando una señal coherente por un lado se está mandando la señal de que quiero conseguir hacer realidad mi visión y por otro lado se está mandando la señal de que mejor que este no haga realidad su visión porque ese se hace realidad su visión encima no va a tener en cuenta la vida ¿bien? pues tenemos que entender que los arquetipos son subpersonalidades que habitan en nosotros y que tienen su propio instinto de supervivencia y es importante tenerlo en cuenta integrar nuestra sombra entrar en un proceso en el que en el caso que acabo de explicar Hermes empieza a fundirse con Apolo y entonces cumpla con las normas se atenga al derecho haga no lo que se espera de él pero que sí que cumpla con sus compromisos que si da una palabra cumpla con su palabra ¿bien? que se atenga a la verdad ¿bien? sin perder su creatividad sin perder su espontaneidad sin perder su libertad ¿bien? no quiere decir que se compre una casa y se meta en una hipoteca ¿bien? pero tiene que integrar digamos los otros extremos para entrar en un proceso de individuación y entonces mandar una señal constante una señal coherente al universo ¿bien? entonces ahora ya si tenemos un arquetipo porque el individuo la persona ha entrado en un proceso de individuación si tenemos tenemos un sistema nervioso que está tranquilo que está en un estado relajado eso se consigue gracias a la meditación y se consigue gracias a la meditación y también gracias a mantener un estado de presencia un estado de presencia que tiene que ver con el observador es algo de lo que yo hablo con bastante frecuencia es decir podemos estar aquí yo estoy aquí en este momento os estoy observando a vosotros y estoy observando a mí mismo estoy observando el espacio el espacio íntimo que es el espacio que tengo aquí más inmediato y también el espacio el conjunto del espacio antes no os veía ya mira había una parte que no podía observar ¿bien? y al mismo tiempo estoy hablando estoy observando vuestro lenguaje no verbal por momentos me doy cuenta como ahora que estáis prestando el 100% ha habido momentos en los que no ha sido así ¿vale? eso lo puedo ver y igual que yo lo estoy viendo ahora porque ahora mismo me encuentro en un momento de presencia pues cualquiera lo puede hacer es decir lo puedes hacer cuando estás pelando cebollas en casa y lo puedes hacer cuando te estás lavando los dientes o cuando estás en el coche lo que ocurre es que es difícil mantener este estado de presencia de forma permanente porque normalmente la mente nos arrastra con su ruido ¿bien? entonces cuando tú tienes un estado de presencia todo tu sistema nervioso está tranquilo tienes la antena en perfecto estado para mandar la señal que quieres mandar al universo ¿sí? y entonces esa señal es mandada como veis ahí al universo de las infinitas posibilidades y de ese universo de las infinitas posibilidades atraemos justamente eso que queremos que queremos claro que queremos y que deseamos y este es el camino hacia la autorrealización ¿eh? de verdad que no existe otro lo más bonito de todo esto es que tú te autorrealizas pero al hacerlo estás contribuyendo a que otros también lo consigan ¿no? imaginaros lo que puede ser una humanidad de personas autorrealizadas empoderadas ¿bien? que constituye una sociedad que a su vez está empoderada pues ahí cabe todo todo y todo bueno ¿sí? es como lo explico muchas veces lo utilizo en mis charlas y es la bandada de estorninos se mueven como en círculos es un número de pájaros en el cielo que los crecen prácticamente y que forman todo tipo de formas geométricas y movimientos que tienen como como armonía como inteligencia es una inteligencia colectiva que se mueve ¿bien? los estorninos están seguros conectados igual que cualquier animal de la naturaleza está conectado con su propósito pero hay que hay un propósito colectivo también hay un propósito colectivo también hay un inconsciente colectivo donde influimos para generar cambios históricos ¿vale? podemos contribuir al cambio histórico desde nuestro propio cambio personal y ese cambio personal siempre en la línea de lo que es nuestro talento en nuestro contexto y desde nuestro objetivo gracias gracias